Mis dedos fríos y mi pelo Que me golpea en tus recuerdos Y me persigues en la sombra tú ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada Innotizarme, innotizarme Y elevarme, y elevarme Contigo todo va bien Me fortaleces la fe Me haces eterno el momento De amarte A cada instante Si a cada hora Mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parmaleo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Obligándome Seduciéndome Seduciéndome